San Pedro Armegol Nació en Tarragona de la Corona de Aragón, en España. Siendo jefe de bandolero, se convirtió a Dios y entró a la orden de la Virgen María de la Merced. De novicio fue ejemplo en todo, fervoroso, penitente y muy humilde, siempre dispuesto a servir a los hermanos y a los pobres, dedicando su vida a rescatar cautivos en África. Gracias por ver el video.